¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube. ¿Cómo estamos? Aquí su camarada Mintun-Tun, que nos ha cambiado la ropa. Sí, ya saben. Me gusta ponerme mi uniforme. Estamos con la de las Platts vs. Zombies Garden Warfare 2, señores. La neta, están pasadísimas, pasadísimas de lanza. Vamos a seguir ayudando al señor Pomelo. Dice, hicimos un buen equipo, novato. ¡A huevo! Aquí tienes una insignia de... una insignia súper genial. Te la ganaste. Oh, ¿neta? Ok, ok. Agente Sleaf, Pomelo tiene un premio para ti por tu duro trabajo. Vamos a ver qué tiene. Gracias por la ayuda y recuerda, crítico... Crítico rima con victoria. ¡Ah, este güey! ¡Este güey es guanque, güey! ¡Qué pedo! Ahora voy a ver al próximo agente Lleaf, güey. ¡Ah, sí! Hay un cofre abajo que tiene tu nombre escrito. Ok. Hasta luego, señor Caradeño. Papá. Le dejo unos regalitos ahí, puto. ¡Uh! No entraron, ¿eh? ¡Verga, güey! Pero bueno. Vamos al objetivo este que me regaló algo aquí. Dice que tenía mi nombre. Ahí donde dice... Señor Mazorca, donde dice Tuntú o algo, güey. Pero bueno. Vamos a ver qué me va a dar. ¡Dinero! Interquat Mil, güey. Es un sombrero que puedes equiparlo para darle a tu personaje un aspecto más rudo. Nada más eso me dio y me dio oro, grano, moneditas, güey. Entonces, vámonos con el siguiente agente. A la verga. Es aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora con quién voy o contra quién voy, güey. Vamos a ver. No me digas que vamos a hablar con Daybot otra vez. ¡Oh, yeah! ¡Qué pedo, pinche Daybot! Dice, completate todas tus misiones de agente. Bien hecho. Fue genial trabajar contigo. Hasta pronto. O sea que me estás mandando a la verga, güey. ¡Ah, su... ¡Qué pedo! ¡No mames, Daybot! ¡Daybot! ¿Qué pasó con... ¡No! ¡Se autodestruyó Daybot! ¡No puede ser! ¡No! Busca el laboratorio secreto. Dice, verga, aquí hay un laboratorio. ¿Neta, güey? ¡What the fuck! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Hay un montón de... ¡Uh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Uh! ¿Qué onda, pinche Daybot? ¿Cómo estás, güey? ¿Y aquí qué pedo? ¿Mejores agentes, güey? Verga, no hay nada, güey. Me imagino que voy a tener que hablar contigo, ¿verdad? A ver, vamos a hablar. ¡Daybot! ¡Daybot! ¡Hola! Güey, vi cuánto destruiste, güey. ¿Qué pedo? Soy el nuevo y mejorado Daybots. 30001.1, el punto 1 es mudo. ¿What the fuck? Le damos la bienvenida al cuartel de Leaf. Este complejo secreto está reservado por los agentes de Leaf. Y a unos pocos cadetes muy prometedores como tú. ¡Ay, güey! puedes echar un vistazo por parte del equipo no puede ser manipulado por aquellos que no sean agentes estás listo para realizar tu último objetivo de reclutamiento de objetivos digo de agentes que claro que sí ver qué güey todavía faltan varias bien soy yo pensé que nada más feliz día de lee fue protege a los regalos de de y no dejes que los zombies arruinen el día de el link casi se me olvida feliz día de la ley de loco compró regalos para todos los agentes de lee espero que consigas la tarta deliciosa que pedir espera el agente a la verga hay un agente tronco web y vergas acaba de traer información los zombies quieren arruinar el día del link parece que le robaron algunos de los regalos pues vamos a recuperar los hijos de su pinche madre feliz día de la hoja feliz día de lee he hecho un vistazo a los regalos alucinantes que traje para la pandilla se está copiando las palabras de alguien los regalos pero vienen piratas protege los regalos no lo tengo que proteger defiende los regalos en 40 frente me come la oreja pero me espera el regalos el regalo salto de maíz con ritmo huevo 3 estrellas no sé qué pasó no sé qué pasó regalo wey pinche calamarsito de mierda wey o langostino lo que sea wey muere ahí perro wey no se murió wey completamos eso wey completamos ven por mi regalo en el ayuntamiento wey a la verga wey esperense wey me esta partiendo la madre aqui wey muerete puñetas muerete ya ya ay wey perdon 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 no era mi intencion de hacerle eso uy 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 confiado confiado disparele ese wey disparele disparele muerete puñetas ahora vamos al ayuntamiento a ver que es lo que va a pasar por favor no 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 ataquen ese regalo no lo ataquen todavia por favor no lo ataquen vamos mientras recupera vida wey wey el señor mazor que tambien necesita de mi ayuda uy mira uy que bonito que bonito vente vente me imagino que me van a atacar wey donde vienen donde vienen a la verga que pero porque no puedo menear wey disparele ese wey muerete muerete wey mueranse 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 muer Disparale, disparale, vete a la verga wey, wey, deja de cachetearme, dice, ay no dejes que esos zombies ensucien mi regalo wey, claro que no lo vamos a ensuciar señores, vamos a ir, se oye unas bullas, pinches viejas tamaleras wey, así es que vamos a ver que show, vamos a la, vamos con la pinche señorita Rosa Melcacho, vamos por favor, vamos, 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 aquí estoy señorita Rosa Melcacho, soy su pinche pendejo y venga, a la verdad que vez va más tiempo wey, un minuto y medio wey, ya lo vi, ya lo vi, bien wey, no mames, ese wey que pedo wey, no mames wey, deja mi regalo wey, deja mi regalo wey, deja mi regalo wey, deja mi regalo, ay me esta pegando, no voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy salte de aquí tuntún, wey mi regalo va a petar wey, mi regalo va a petar, zombie ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh muérete hijo de puta wey, hay un zombie ahí wey, muérete hijo de tu chingada madre ehhhhhhhhhh wey porque no me ayudes pinche soldado culero wey, pinche pelote culero, mazorca, ayúdame pues creo que viene otro grandote por allá así es que vamos a empezar a darle a matar y le dileró ¿o qué chingas viene ahí? que está tirando rayo láser agarra vida, agarra vida muerte objetivo completado ahí viene, ahí viene tira, tira, tira mata, 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 mata no mames, nadie se murió muéranse muéranse objetivo, tengo que ir otro objetivo a la verga muérete culero, muérete zombie de mierda voy al otro objetivo porque soy bien pinche chingón zombie burger, ¿a qué sabrá una zombie burger? vamos mazorca, vamos recupera vida tira, 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 tira ¿a quién ayudaremos ahora, güey? falta la, ya ¿a quién ayudaremos? oh, ya voy ve al muelle ok, ya voy al muelle tranquilo tira, 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 tira ahorita los voy a destruir me imagino que tengo que destruir el barco, ¿ah? toma puto tú también no, no se vayan from Dave es una bomba es el pepinito, ¿no? que estamos super equipados tenemos que recuperar el regalo ¿a dónde verga me subo? estoy en el muelle, güey ¿cómo que lo completé? si se fueron bueno, mames lo completé, güey sin haber ayudado al Dave Bot pero bueno, gente ese fue el video de la nueva la nueva locación de Dave Bot 3000.1 así es que ya saben like, comenten, favoriten señores se escaparon con nuestro regalo me imagino que tenemos que ir por el regalo así es que nos vemos hasta la próxima por favor like, comenten, favoriten compártanlo con sus amigos si les está gustando por favor déjenme un comentario positivo y me veo hasta el siguiente video chao gente bye